En los diferentes barrios de la ciudad continúa la fiesta del fútbol infantil que llega gracias a la empresa Biota. 30 equipos de diferentes sectores de la ciudad participan de la competencia que busca ser un espacio para la integración deportiva de los menores. Excelente, muy bien. Más que el campeonato es un festival, es una fiesta que se está viviendo en Barranca Armeja. Hemos ido ya a varios barrios de nuestra ciudad y es muy bonito ver a los padres de familia, a la gente del común salir a apoyar a estos jovencitos. Y ellos muy felices disfrutando de esos partidos. A la afición de Barranca Armeja que disfrute, que disfrute porque es que uno disfruta viendo a los niños jugar, viendo a los niños divertirse. Es un torneo que se ha diseñado para ellos en esta época de vacaciones. Van a estar ocupaditos en esto del deporte, en diversión muy sana durante el mes de diciembre y hasta el 27 de enero si Dios lo permite. El organizador de la Copa Viota 2018 agradece a la empresa Aseos por su compromiso con las niñas barranqueñas. Total, total. La empresa Viota, por primera vez desde que me recuerda en mis pocos años que tengo de estar en el microfútbol, es la única que le ha dado un apoyo total a los niños. Le suministra hidratación, no le cobra arbitraje, no se le cobra inscripción, se les regaló el uniforme. Total, un patrocinio al 100% y esto pues lo están disfrutando los niños y lo están disfrutando los padres de familia y la gente, la gente de los barrios sale y es una verdadera fiesta. Se espera que para este fin de semana continúen en las diferentes polideportivas de la ciudad la Copa Viota 2018.